La rivalización, hay en estos retadores que nosotros no sabemos de dónde son. No sabemos de dónde son. ¿Nos voy a hablar? Sí. Sigue hablando, sigue hablando. No, porque no sabemos de dónde son, no tienen esos sobrados en este sentido. No tenemos nada contra ellos, pero los espacios públicos hay que respetarlos. O sea, la acera y ese tipo de cosas. Sí, hay que respetarlos. Mira para camino, mira, buena tarde. Nosotros ya tenemos un percance. Mira el percance. Tenemos un percance con los vendedores ambulantes arriba de la acera. No entienden. Ya nosotros le hemos dado muchísimos chances a la vez. Le hemos dicho más de mil veces que no pueden entrar encima de la acera, pero no entienden. Ya no va a corresponder llevar a los detenidos al ayuntamiento. Para así el ayuntamiento haga un proceso de ponerle su sanción. ¿Tú me entiendes? Vimos como que la persona estaba haciendo señas con la mano, como que no estaban conformes con la decisión. No, no, porque ellos tienen que estar en la decisión. Porque ellos son los primeros que nos llaman cuando hay rivalización aquí. Entonces nosotros venimos a darle el soporte. Denos su palabra a ustedes también. No, yo soy un hombre humilde. Yo acepto lo que ellos me digan. Porque ellos son autoridad. ¿No te imaginas? ¿Tratarás de conseguir otro espacio por ahí? No, si yo me di un espacio, yo me paso y no, no, porque es que es así. Yo estoy de acuerdo con la autoridad de lo que yo diga. Gracias. Porque yo mismo yo no sabía, yo pensaba que yo me podía. ¿Su nombre es? No, es que está encima de la acera y no lo van a dejar permitido. No, está bien, está bien. Está bien, pero Dios le va a deparar a otro lugar donde no afecte el tránsito ni la acera. Todo está bien, está bien. Amén, amén. Gracias, sigan con nosotros, Juan Bautista Guerrero, con las informaciones. Ella apoyando las acciones cuando se producen de manera correcta para mantener la zona libre de toda Arrabalina. Zona de Priusa, entrada a Priusa. Juan Bautista Guerrero, las informaciones siempre desde el lugar de los hechos.